Vamos a ver que tiene el requisito para pasarla bien No te preocupes muñeca granito, ven a moverlo bien Viernes temprano me paro y me apaño, me arreglo y me toloción Fin de semana y con voto de un cuarro me salgo y comienza la acción Llego a la disco buscando diversión, quiero una muñeca que tenga el sazón Que me lo sacuda sin compasión, que lo mueva rico y no tenga pudor Yo quiero que lo mueva así, mami suelta, suelta Yo quiero que lo mueva así, media vuelta, vuelta Miro a dos lados, me quedo a comprar todo lo que veo alrededor La pinta llena de pura muñeca que le cuelga el reventón Me acerco a una y se me pegan dos, todas quieren que la soma es loco feroz Que les dé calor, que les dé pasión, saben que en la disco soy la sensación Yo quiero que lo mueva así, mami suelta, suelta Yo quiero que lo mueva así, media vuelta, vuelta Te tomo de la cintura, verás que figura como tanto nuevo, con sabrosura, preciosura Me gusta tu piel, tu sudor escurre como dulce miel Yo quiero que lo mueva así, mami suelta, suelta Yo quiero que lo mueva así, media vuelta, vuelta Vamos a ver que tiene el requisito para pasarla bien No te preocupes muñeca que invito, ven a moverlo bien Llego a la disco buscando diversión, quiero una muñeca que tenga el sazón Que me lo sacuda sin compasión, que lo mueva rico y no tenga pudor Yo quiero que lo mueva así, mami suelta, suelta Yo quiero que lo mueva así, media vuelta, vuelta Reggaeton a los cuarrios, ok? DJ Montana